Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a Beast Gaming estamos en Marvel Snap como siempre aquí en este canal y hoy os traigo el mazo con el que este mes he llegado al rango infinito como todos los últimos meses la verdad es que llevo una racha bastante buena y básicamente es porque el juego me motiva a seguir jugando y a seguir probando y a seguir dándole caña este mes ha sido un mes muy complejo muy complicado os lo voy a reconocer yo empecé el mes con Loki empecé jugando con Loki pero nunca me fue demasiado bien sinceramente estuve atascado muchos días en el rango 73 que es el rango en el que te resetean si llegaste infinito el mes anterior entonces estaba entre el 70 y el 80 pero no conseguía subir ni ganar nítidamente ni claramente a pesar de que Loki era el mazo a batir era el mejor mazo del formato esos primeros días luego ya llegó el nerfeo a The Collector con lo cual el mazo perdió bastante poder y entre que el mazo dejó de ser tan bueno y que yo no estaba funcionando bien con ese mazo dije fuera estoy cansado de intentar jugar con Loki y llegar con Loki al rango infinito porque no lo estoy consiguiendo o sea los primeros 10 días más o menos de la temporada estuve estancado en el rango 73 prácticamente que es en el que empecé entre el 70 y el 80 siempre andabas fluctuando arriba y abajo y dije va me cansé voy a jugar un mazo que tengo muchas ganas de probar y es que en el mes anterior me ocurría muchas veces que había gente jugándome mazos con Silk y me pegaban palizas tremendas y yo decía no me lo puedo creer que un mazo de movimiento con Kraven que gana más dos siempre una carta se mueve a su sitio o con Silk que se mueve siempre que alguien juega una carta en su ubicación que esto pueda funcionar y me ganaban en muchas ocasiones y dije venga vamos a probar este mazo que no sé cómo me gana pero me gana y esto no puede ser así que estuve indagando un poquito cómo se podía construir el mazo y llegué a este listado que podéis ver aquí a la izquierda de la pantalla como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejaré el listado del mazo para que lo podáis exportar a Marvel Snap jugarlo y probarlo y yo sinceramente os lo recomiendo es un mazo más difícil de jugar de lo que parece porque los mazos en los que mueves tus cartas y mueves las cartas del rival son mazos que requieren conocer bien el metajuego, conocer a qué te estás enfrentando y sobre todo tener una buena visión de futuro de lo que puede pasar en los siguientes turnos hay muchas ubicaciones que dicen no se pueden jugar cartas aquí, las cartas que juegas aquí son destruidas bueno pues el mazo de Silk se lo salta, se lo salta porque no tienes que jugar las cartas ahí, las puedes mover ahí entonces por eso llevamos tantas cartas de movimiento para aprovechar Kraven al máximo Silk se va a mover, Jeff se juega donde le dé la gana o se mueve a donde le dé la gana, eso es brutal luego tenemos también a Nightcrawler, efectivamente como podéis ver es un mazo de costes bastante bajos de modo que todos los turnos vas a jugar una o varias cartas metiendo mucha presión en mesa para intentar ganar la partida luego tenemos a Spider-Man que no solamente se mueve sino que mueve una carta del rival si consigues, si tienes suerte también, por cierto estaréis pensando tiene un factor aleatorio este mazo, sí que es cierto porque Spider-Man se mueve aleatoriamente y Silk también, puede que vayan a la ubicación que tú quieres o no pero a la mayoría de las ocasiones si lo juegas bien vas a aprovechar bien esa situación como os decía, Spider-Man le va a dar un más 4 a Kraven si justo cae en su ubicación luego tenemos como única herramienta defensiva del mazo Shanchi y Shanchi da muchísimas partidas en este mazo, funciona muy bien Capitana Marvel se mueve, se mueve cuenta para Kraven al final de la partida para ganar la partida, es muy buena sobre todo en esas ubicaciones que os decía típicas de no se pueden jugar cartas aquí luego tenemos a Spider-Man que es un 1-5 en este mazo porque cuando mueves una carta al turno siguiente Spider-Man cuesta 1 en lugar de 4 entonces es simplemente eficiente, muy bajo coste para mucho poder Vision que es la carta que se puede mover todos los turnos y es un 5-8, no está nada mal en cuanto a sus estadísticas de poder respecto a costa de energía y América Chávez presente en casi todos los mazos de este juego simplemente para comprimir el mazo rara vez es aquella vez en la cual la acabas jugando en ese último turno pero alguna vez le ha llegado a jugar, de acuerdo pero sobre todo se lleva para comprimir el mazo para aumentar la probabilidad de robarte las cartas importantes como Kraven o Ángela la cual no he comentado en los primeros turnos por cierto Ángela es especialmente buena en este mazo porque juegas Ángela, juegas cartas en su ubicación cartas que luego puedes mover porque van a ser Nightcrawler, Jeff, Silk, Spider-Man de modo que Ángela en este mazo acaba con 10 o 12 de poder en muchas ocasiones sobre todo combinada con mi carta favorita del mazo desde que salió Kitty Pryde una carta que ha dado muchísimos problemas en este juego, no sé si lo sabéis pero cuando salió tenía un bug y tuvieron que borrarla del juego o sea hubo gente que pagó dinero por conseguirla la tuvieron que borrar del juego porque estaba buggeada y no funcionaba craseaba, bueno, etcétera, etcétera estuvo meses fuera del juego y luego cuando consiguieron arreglarla le cambiaron el funcionamiento a la habilidad es una carta que recibe bastantes cambios por cierto y nos la regalaron a todos los jugadores para compensar las molestias que nos hayan ocasionado recibí un nerfeo muy fuerte Kitty Pryde hace un par de meses era mi carta favorita hace un par de meses, lo sigue siendo yo pensaba que estaba completamente en la miseria absoluta Kitty Pryde pero sigue siendo muy buena siempre y cuando está Kitty Pryde la juegues con cartas como Ángela combina muy bien con ella o Silk para que puedas mover a Silk todos los turnos como tú quieras así que Kitty Pryde una de mis cartas favoritas de este mazo y de las mejores del juego a pesar del tremendísimo nerfeo que se convirtió hace un par de meses o sea, imaginaos lo fuerte que era antes antes en lugar de ganar más 1, ganaba más 2 creo que en lugar de 1-2 era 1-0 o 1-1 era 1-0 puede ser o 1-1 la subieron a 1-2 y esto lo dejaron en más 1 obviamente es mucho peor ahora que antes pero sigue siendo bastante buena y funciona muy bien así que bueno, vamos a jugar unas partidas con este mazo a ver qué tal se nos da a ver si salen partidas divertidas y bonitas y vamos a por ello, vamos a jugarlo una cosa de la cual me estoy dando cuenta últimamente en Marvel Snap es que es muy difícil comentar tu partida en vivo a la vez que estás jugando ¿por qué? porque es un juego absolutamente impredecible y lo estaba comentando el otro día con un buen amigo y decíamos, es que es cierto es que en este juego tú puedes predecir o puedes plantear una estrategia en el primer turno y dices, voy a hacer esto, esto y esto y de repente, primera ubicación ninguna carta se abre a este turno bueno, esta no me afecta pero a lo mejor en la segunda es ego la tercera ubicación o sea, sabéis que tú puedes tener un plan y ese plan se puede truncar primero cada uno de los tres primeros turnos por los cambios que puedan sufrir las ubicaciones que en otras esperas ubicaciones rarísimas cosas que te perjudican cosas que te benefician también a veces ¿no? veis, no tenemos cartas de coste 6 a nosotros no nos beneficia en absoluto pero a lo mejor al rival sí me puede cambiar completamente la estrategia vamos a empezar con voy a empezar con Angela y luego vamos viendo bien, y luego otra cosa que cambia completamente las partidas es lo que juega el rival hay cartas que cambian completamente la partida ¿no? vale, aquí el rival ha jugado Daredevil a la derecha y ha salido el ninja el ninja de menos 2 y aquí yo quizás debería tener cuidado ¿vale? quiero jugar a Spider-Man sí, lo quiero jugar y de hecho creo que Kraven no va a ser su partida creo que voy a empezar con con Spider-Man este turno porque al llevar Daredevil puede ser que sea un mazo de Galactus si consigo mover sus cartas a las otras ubicaciones puede que lo fastidiemos bastante Wave vale, perfecto creo que hemos acertado al jugar este Spider-Man se mueva donde se mueva creo que va a merecer la pena vale entonces ya no puede jugar Galactus en la izquierda ni en la derecha solamente podría jugarlo en el centro donde nosotros vamos a jugar este Vision que podéis ver ahí bien desde luego no es la mejor Angela del mundo que tiene cero de poder pero nos hemos defendido del Galactus del rival jugando bien con cabeza es posible que el rival se rinda porque tienden a rendirse en este tipo de situaciones aquí vamos a jugar Kitty Pryde obviamente sobre Angela y podríamos jugar Graven por ejemplo a la derecha y mover a Vision hacia la derecha pero yo diría que merece más la pena jugar una carta que podamos que podamos aprovechar más es por ello que voy a mover a Vision aquí a la derecha vale simplemente para haber movido una carta y poder jugar Spider-Man por 1 de energía el siguiente turno vale normalmente cuando estoy comentando las partidas a la vez que juego tengo la cabeza demasiado centrada en las jugadas y se me olvida siempre hacer Snap pero habría sido un buen turno para hacer Snap de hecho el turno anterior con Galactus cuando él yo sabía que él iba a jugar Galactus se le íbamos a liar tendría que haber hecho ya Snap en ese turno antes de que él supiese que nosotros le íbamos a contrarrestar su Galactus ahora si hiciese Snap posiblemente el rival ya se rendiría no creo que tenga muchas posibilidades de deshacerse de esta de esta situación pero sigue jugando obviamente sigue jugando porque no hay razón para rendirse dado que yo no he hecho Snap lleva Black Panther Black Panther combinado con Galactus bien tenemos la iniciativa nosotros por tanto nuestras cartas se revelan antes así que jugar Sanchi ahora mismo no provocaría ningún tipo de efecto creo que el rival se la va a jugar a hacer último turno de la partida no sé qué llevará Arnim Zola llevará para bueno pueden ser diferentes versiones del MAD entonces por ejemplo podríamos que me gustaría ganar el lado derecho lo que pasa es que está complicado ganar el lado derecho supongo que lo más inteligente sería hacer Kitty Pryde ahí a la izquierda para asegurarnos la izquierda me da un poquito de miedo a ese Black Panther que se iría a 16 de poder ¿cómo haríamos para ganar con 16 de poder si mete aquí otros 16? no lo veo nada claro voy a hacer Kraven mover a Vision aquí y a Spider-Man serían 4 y 8 12 y 5 17 perderíamos la verdad ah bueno pero con los 4 de Capitán Amabel que se movería aquí al centro ganaríamos entonces bueno vamos a ver si ganamos esta partida es que no sé qué va a jugar dos cartas las cartas de Costesis cuestan uno menos por cierto así que puede ser no sé si llevará Arnim Zola que va a llevar sí lleva Arnim Zola a ver si rompe el ninja rompe el ninja encima tenemos suerte así que ganamos la partida ya garantizada y Nebula en el lado derecho que no cambia las cosas así que ya una versión muy agresiva de Galactus muy loca se está jugando así Galactus Galactus está jugando intento ganar con Galactus de cuarto turno con Wave y si no sale bien tengo un plan B y el plan B pues es Black Panther más Arnim Zola ha sido el ninja este ninja le ha hecho perder la partida al rival y nosotros hemos jugado bien hemos jugado con inteligencia porque hemos jugado este Spider-Man en el momento adecuado aunque nos ha salido mal porque Spider-Man se ha movido sobre Angela sin darle poder a Angela era la jugada correcta y hemos acertado y luego teníamos el seguro de vida de Vision que tenía más poder que Galactus para ganarle la partida al oponente así que muy buena primera partida la verdad veis que el mazo es muy bueno ya sabéis que en las partidas que estoy comentando no suelo snapear porque como os digo es difícil muy difícil en este juego predecir todo lo que puede pasar tu cerebro está echando humo comentarlo a la vez que estás jugándolo y además ya los snaps los snaps se me olvidan siempre habría tendríamos que haber hecho snap el turno que jugamos a Vision ese turno porque en ese turno es cuando ganamos ya la partida realmente y quizás el rival se habría rendido después de ver ese momento pero bueno vale ¿qué tenemos por aquí? una mano que no va a ningún lado ¿sabéis? o sea como nos falta un Craven nos falta una Kitty Bride nos falta una Angela no se pueden jugar ninguna carta aquí en los turnos 3, 4 y 5 no nos o sea no nos viene nada bien esa ubicación voy a dejar a ¿qué? voy a dejar a Nightcrawler por ahí a la izquierda voy a jugar ¿vale? Nightcrawler te lo puedes guardar en mano por si te sale Angela o hasta que te salga Craven para tener un poquito más de certeza ¿no? porque claro ¿qué cartas? ¿qué ubicaciones van a salir a continuación? pues mira más uno de energía este turno ya no vamos a jugar Silk o Jeff creo que es un buen momento para jugar Spider-Man aquí a la izquierda si el rival juega algo se lo vamos a mover hacia el otro lado y así el siguiente turno este Spider-Man Miles Morales cuesta solamente uno en lugar de cuatro vamos a ver si sale bien el plan salió bien porque de momento ya le hemos movido la carta al rival o sea si él tenía un plan ya ese plan por pequeño que sea ya está un poquito truncado y este juego parece que no pero mover una carta de una ubicación a otra puede ser clave uff lleva Craven vale tenemos que intentar tener mucho cuidado con cómo movemos nuestras cartas de aquí en adelante por ejemplo Silk no nos interesa nada ahora mismo en esta partida porque podemos hinchar su Craven muy a nuestro pesar me gustaría hacer Spider-Man y Kitty Pryde aunque perderíamos uno de energía que no estaríamos aprovechando para jugar a Jeff pero creo que estaría bien jugado ¿verdad? yo creo que es lo que vamos a hacer voy a jugar voy a repartir un poco el poder de mis cartas Kitty Pryde de juego para que vaya creciendo ¿de acuerdo? simplemente por eso aunque es ineficiente porque nos va a sobrar uno de energía creo que es la mejor decisión que podemos tomar en este momento además si llevase por ejemplo podría ser que el rival es un Mirror uff que buena le ha salido es un Mirror Match bueno si él iba a decir llevase Killmonger nos habríamos salvado de esta Kitty Pryde de la destrucción con Wakanda Forever bueno Wakanda se llama la ubicación bien quizás este es el mejor momento para jugar a Capitana Marvel por la eficiencia de la energía ya no quiero seguir perdiendo más energía uno más de poder o jugar es Capitana Marvel es mejor Capitana Marvel y yo creo que esta partida tienen al Crawler ey por fin nos robamos nuestro propio Craven podríamos esconderlo en mano para que el rival no lo sepa no sería ninguna tontería yo creo que el centro el centro va a estar muy complicado tiene a Eddie Clowler le va a dar más 4 al centro se va a ir a 15 podríamos intentar olvidarnos del centro y ganar las otras ubicaciones vale el problema Capitana Marvel si se mueve al final de la partida no va a hacer crecer a nuestro Craven creo que ese es el lugar para Craven creo que Jeff y Kitty Pryde al centro son buenas opciones y ya veremos que hacemos con Jeff el siguiente turno a donde lo movemos vale pero hacia el centro no quiero mover cosas vale uy esa wave no me esperaba bueno el centro es suyo vale ganas tú ganas amigo tú ganas el centro Silk que se vuelve a mover para allá pero esa Silk se va a quedar ahí o sea es decir bueno no porque tiene Night Trowler vale entonces creo que podemos ganar esta partida creo que la podemos ganar moviendo Jeff y Night Trowler serían 5 y 4 9 13 vamos a ver Night Trowler aquí que son más 4 el rival snapea es el momento de retirarnos porque era un mirror match efectivamente me salen muy poquitos mirror match muy poquitas veces me enfrento a mi mismo mazo pero no se ha ganado ha sido superior ese Craven que ha tenido desde el principio y nosotros no nosotros ya lo hemos robado demasiado tarde cuando ya no podíamos digamos muy por detrás no hemos conseguido no hemos conseguido superar al suyo básicamente porque ha llegado muy tarde el nuestro mazo es que me gusta mucho el mazo me parece muy divertido sobre todo porque cada partida es un mundo es un mazo difícil de jugar muy estratégico muy teniendo en cuenta los posibles desplazamientos del futuro de las cartas Craven si te sale es clave Angela si te sale es clave y sobre todo es clave si te sale Angela combinada con Kitty Pryde cambia completamente la partida vamos a ver siguiente partida tenemos Angela en mano Sanchi y Vision no me gusta tener cartas de coste alto en mano inicialmente porque lógicamente no son buenas y en este caso este Nightcrawler si me lo guardo en mano para combinarlo con Angela de acuerdo para hacer crecer esta Angela agrega una carta aleatoria a la mano de cajador nos sale un Hulkbuster vale no está mal el turno 5 las cartas cuestan uno más nos perjudica porque nuestro mazo es un mazo de jugar múltiples cartas cada turno pero que le vamos a hacer vamos con Angela Hulkbuster es una carta interesante ya veremos que hacemos con ella si la queremos jugar o no es un 3-5 al fin y al cabo tampoco está mal en cuanto a poder que aporta tengo una pequeña duda y esto es que no lo he jugado nunca Hulkbuster sobre Angela la hará crecer o no no lo sé bueno puedes mover cartas a esta aplicación en el turno 6 interesante para un Craven y Nightcrawler por acá vale entonces siguiente turno siguiente turno casi seguro que vamos a jugar a Spider-Man bueno vamos a ver que es lo que pasa Craven se va a ese lado podríamos snapear yo aquí no snapearía realmente no snapearía porque aún no lo veo claro porque el mazo del rival ha empezado con una Okoye y eso me parece un poco extraño y nosotros en lugar de con una Kitty Pryde hemos empezado con una Nightcrawler si hubiese Kitty Pryde Angela sí que snapearía porque me vería bastante fuerte a ver que juega en el centro Iron Fist sobre Armor que recibe ese ese desplazamiento hacia la izquierda no tiene demasiado sentido qué lástima no haber tenido a Craven ahí en el centro ¿verdad? ya revelado bueno entonces Jeff Spider-Man tenemos 4 de energía supongo que lo más inteligente sería probar suerte con Spider-Man a ver si conseguimos moverlo hacia el lado derecho se dispara además la habilidad de Angela va a ganar más 2 así que es la jugada más correcta ahora mismo yo diría siguiente turno ¿qué vamos a hacer? Vision o Hulkbuster más Jeff es que no sé si Jeff si Hulkbuster al jugar se va a disparar a Angela va a ganar el más 2 y además el más 5 de Hulkbuster no estoy seguro no lo he probado nunca es que no son cartas que se juegan juntas mala suerte con este Spider-Man pero le hemos bloqueado ya la ubicación del centro y se retira el oponente bueno no hemos bloqueado la ubicación del centro porque en el último turno el rival podía mover las cartas a la derecha ¿vale? la ubicación de la derecha porque es Nueva York así que yo creo que se ha rendido un poco prematuramente teníamos una buena mano teníamos una buena situación de mesa mucho poder en Kraven mucho poder potencial también en Angela no sé qué es lo que nunca sabremos qué es lo que tenía el oponente ahí salvo que seáis alguno de vosotros agente Nobson que nos lo ponga en los comentarios nada ya no vale porque me vais a trolear y vais a ponerlo en los comentarios aunque sea falso vamos a jugar una partida más como veis me siento cómodo con este mazo porque es un mazo que llevo jugando he estado jugando con él ya digo desde que cambié de mazo en la temporada al principio me costó mucho con Loki no avanzaba luego probé un poquito Galactus pero al final probé este mazo y dije es que va como un cohete me divierto es muy buen mazo mucho mejor de lo que la gente se cree mano otra vez lenta sin Kitty Pryde está tímida Kitty Pryde vamos a ver quién nos ha colocado y por cierto no me he fijado Angela bueno al rival le ponen a Cosmo nuestro mazo tiene pocas habilidades disparadas al rebelarse quiero decir así que no nos va a afectar demasiado ese Cosmo y nos robamos ahora Kitty Pryde es mejor aprovechar la energía en este tipo de situaciones el más uno de poder de Kitty Pryde es poco en comparación con la pérdida de energía normalmente normalmente y además ninguna carta se revelaba este turno después de todas las cartas aquí cambian de lado por tanto vamos a jugar Kitty Pryde y Kraven aquí al centro creo que es una buena jugada aquí habíamos puesto a Jeff de acuerdo y no podemos moverlo porque no se ha revelado y al no haberse revelado no puedes moverlo todavía esta partida empieza bien para nosotros yo creo o sea tenemos las dos bazas de mayor poder que son Kraven y Angela y ya el siguiente turno empezamos a meter a Silk Spiderman que ha fallado es que tiene un Cosmo el rival porque ha hecho Spiderman donde tiene la Cosmo y luego una Angela es un Mirror puede ser un Mirror lleva el Cosmo es la única carta que nosotros no jugamos pero se puede llevar en este mazo perfectamente no sé qué es lo que ha pasado ahí Silk Kitty Pryde es la jugada que se muevan las cartas de modo que Spiderman cuesta 1 nada más Miles Morales cuesta 1 y este Kraven de momento no vamos a mover a Jeff no hay prisa no hay necesidad de ello así que podríamos snapear pero creo que el rival se rendiría vale se mueve Silk a ver si se mueve otra vez con esta no pero se mueve con esta hacia el centro uuuh Craven es otro Mirror Match no me lo puedo creer no me encuentro nunca contra rivales que juegan el mismo mazo que yo y hoy llevamos ya dos es raro es raro vale obviamente Kitty 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 Pride Kitty Pride ahí y no quiero jugar nada en el centro así que esta Silk se va a mover aquí hacia el centro haciendo crecer mi Craven vale dos de energía que nos sobran que le vamos a hacer el último turno va a ser Shanchi espero que podamos hacer Shanchi más Kitty Pride es un turno decente yo creo que la partida la tenemos bastante en el bolsillo a ver qué es lo que hace el oponente a ver cómo se mueven las Silks vale porque dependiendo de cómo se muevan puede que nos perjudique o nos favorezca vale Silk que se mueva al centro lo hemos forzado para que se mueva obligatoriamente al centro el problema es que ahora mi Silk se mueve a la derecha haciendo crecer también su Craven y juega Rescue lo cual si quiere hacer crecer a su Rescue está obligado a jugar carta en el centro sabemos que va a querer jugar carta en el centro bien ahora nosotros movemos ficha Shang-Chi no bueno sí es que no este Shang-Chi no hace nada en esta partida tenemos una situación regulera ¿verdad? movemos movemos podemos hacer simplemente América Chávez que es un más 9 o más 8 con Shang-Chi y Kitty Pride aunque no hay mucha diferencia con eso sabemos que va a jugar algo al centro o muy probablemente para ganar este más 5 queremos que Silk es mi Silk se mueve aquí hacia el centro la izquierda está prácticamente ganada por sí sola realmente así que mirad voy a jugar América Chávez aquí a la derecha y a ver qué pasa es una partida muy complicada otro Mirror Match va a depender mucho del azar el rival lleva algunas cartas distintas como Cosmo y Rescue pero al fin y al cabo la idea es la misma solamente juega una carta y la juega al centro se rebran primero las mías así que Silk se va al lado izquierdo Shang-Chi que nos rompe el Kraven por tanto vamos a perder el centro pero vamos a ganar la derecha y la izquierda bastante bien jugadas veis era un Mirror Match cambiando alguna cartita pero era básicamente la misma idea creo que lo hemos jugado bien no hemos hecho el tonto era mejor jugar una única carta mi Silk y su Silk podían provocar que su Kraven creciese lo suficiente como ahora que perdésemos el control y yo tampoco sabía lo que iba a jugar el último turno así que bueno ya veis un mazo súper divertido debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar y lo probéis y mazo recomendado para llegar al rango infinito y llegar súper fácil con él ganando muchísimas partidas espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.